Hola que tal macha queso bienvenidos a workers and resources soviet republic este es el episodio 59 jugando la nueva beta 8.8 del juego y jugando en modo realístico me equivoqué bueno este este el episodio 59 jugando el modo realístico en la beta 8.8 del juego el desarrollador avisó que pronto iba a salir oficialmente todavía no sale pero bueno en este constructor de vía debería completar el segmento que le falta para para ya tener la conexión acá a esta estación de carga y descarga de combustible y una vez que termine la conexión listo así es que completando esta conexión ya puedo mandar tren a buscar combustible entonces como tengo este estanque lleno la verdad es que habría que mover capacidades de ahí así es que le puedo decir a este que ahora puede sacar combustible de acá solo petróleo y lo mando a dejarlo acá y eso debió activar posiblemente un un tren con con carros de combustible si es que queda alguno lo mejor porque no tiene ruta todavía construyamos el segundo lado de esto ya activemos ese lado y posiblemente podemos activar este lado también este le voy a decir que me avise cuando lo tenga listo para para ya poder colocar los semáforos en este bloque acá así los trenes que están usando este segmento de acá no bloquean todo el tráfico por acá ahí viene entonces ahí viene el tren a buscar petróleo ahora este tiene dos vagones no más porque en realidad esos son los dos vagones que tengo para comprar más vagones como el viaje es tan largo para ir a recoger vagones vamos a hacer algo este tren lo tengo acá como utilitario para para venir a buscar vagones acá no, donde está acá bueno, acá todavía no termino de construir este pedazo de vía así es que tenemos que tratar de apurar esa cosa el constructor de vías de acá tengo que asegurarme que construya todo esto ese pedazo no está activado y bueno está construyendo este segmento la verdad es que me interesa que construya ese segmento antes que nada pero igual démosle que construya el otro lado también entonces que avise cuando este segmento esté listo acá vamos creo que acá agregue un cambio de vía y bueno y tenemos que rediseñar todo esto aquí están trancados por eso no pasaba nada acá acá tengo doble semáforo ya tengo la bueno falta ese pedazo de ahí así que le tengo que poner semáforo mixto a los dos lados ahora para que para que use cualquiera de los dos lados tengo una oficina de construcción lista acá esta es la segunda así es que la vamos a configurar rápidamente todos los materiales y recursos salen de acá hasta que tenga el resto y a esta le voy a asignar donde está esta cuestión de nuevo esta va a ser dedicada a construir todo lo que es bueno tengo cuatro buses acá así que se los voy a asignar y creo que hay un par de grúas acá bueno hay una siendo usada esta otra no está siendo usada así que la voy a asignar a este y se la voy a mandar para acá también acá hay veo que tengo un poco de maquinaria esperando algo así que se los voy a asignar a esta oficina que desocupé acá mientras más de estos camiones mejor acá todos estos son tres lugares qué está haciendo esta grúa está construyendo el depósito de vehículos ya una cosa que necesito construir acá también necesito un lugar para una estación de combustible para los trenes ya como hice una salida acá la verdad es que tiene que tener vuelta y este laguito chico no me sirve para nada aquí así que lo voy a mandar para el carajo lo vamos a tapar así que aplaneamos todo acá y usemos ese nivel No, 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 no. Hay suficiente, tengo suficiente agua todo alrededor para no complicarme. Bueno, el objetivo de este episodio es terminar de construir esta área de construcción acá. Es el objetivo número uno. El segundo objetivo es una vez que tenga todas estas oficinas de construcción desocupadas acá, transfiriendo todo para acá, voy a mover todas estas oficinas temporales, las voy a mover para acá y como no tengo conexión vial todavía aquí y se demoraría mucho en construirse, así que trato de hacerlo ahora. Voy a... Simplemente voy a empezar a importar todo desde esta aduana. Importo todo aquí a esto y con eso empiezo a construir infraestructura acá en 5 grados. Así que ese es el segundo plan. Lo que quiero construir acá es una oficina de construcción vial que empiece a construir estos rieles, esta conexión ferroviaria. Así es que ese va a ser el objetivo por este lado. Y esa oficina de construcción vial, con esa voy a poder comprar los constructores de vía más grandes que son... ¿Dónde están estos? Rail Construction... Track Builder. Este de acá, que mide 63 metros y construye a 70. Este de acá construye a 35. Entonces, este de acá es el doble rápido para construir. Tengo que sacar estos mods de aquí. Porque no estoy usando mods. Cuando construyamos ese puente va a ser espectacular. Tengo que construir un puente... un puente de vehículos, de autos. Tiene que ser doble puente aquí. Porque también tienen que venir la carretera. Lo otro que tengo que arreglar es este enredo de carretera acá. Entonces, acá tengo harto espacio y quiero colocar un puerto acá. Por lo menos ese era el plano original. Entonces, acá podría tirar un puente por arriba y hacer una intersección que ahora la estaba tirando para allá, pero... van a tener que cambiar esa idea. A lo mejor hago el cruce por acá y sigo más. Y esta área queda dedicada a una intersección ferroviaria. Mira, están trancados de nuevo. Esto es lo que no me gusta que pasa. O sea... Estoy poniendo los semáforos equivocados porque... No debería dejarlo entrar a este bloque si no tiene un camino para salir. Así que tiene que ser cadena para los dos lados. Entonces, este que indica para este lado significa que no puede entrar para este lado porque no hay camino. Y ahora este le dio la pasada a ese porque tiene un camino para entrar a este lado. Este de acá tiene cadena para ese lado y le está diciendo que todavía no puede pasar para el otro lado. Así que están todos los semáforos funcionando como debían. Y ese al final se estaba devolviendo. El gran problema que tengo son los constructores de vía que cambian de dirección. Entonces que... Bueno. Ok. Ya. Entonces lo primero que voy a hacer aquí es voy a poner... Necesito poner una estación de combustibles acá. Y yo creo que... Podría poner algo por aquí conectado a esta área. No estoy seguro si me convenga porque necesito que todos los trenes no importa de dónde vengan tengan acceso. Así que tal vez la voy a poner aquí. Ese puede ser un mejor lugar. No sé si tengo electricidad. Y eso sí. Creo que no. A todo esto, este cable lo puse mal acá. Lo otro que voy a hacer es voy a diseñar este puente ya para construirlo. Así que vamos a hacer esas tres cosas. Mientras se construye todo este... Podría decir este centro de distribución. Vamos a completar el diseño por acá. Tengo que poner un almacén de petróleo. Productos de petróleo. Que todavía estoy pensando dónde lo voy a poner. Pero va a estar por aquí también. Y bueno, tan pronto desocupen las oficinas de construcción temporales ponemos una planta temporal aquí y un constructor de vías. Así es que si todo sale bien en este episodio a menos que haya algún incidente o algo importante que mostrar nos vamos a ir a cámara rápida y volvemos ya cuando esté construyendo tenga la constructora de vías trabajando aquí y construyendo esta conexión ferroviaria. Así es que vamos a la cámara rápida. Nos vemos al otro lado. ¡Gracias! 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 que llevo casi tres horas en esto así que este va a ser un lapso una cámara rápida épica cometí un montón de errores en el camino para variar error todo esto podría haberse movido más rápido mira justo está lista la oficina de la construcción ferroviaria de acá estoy yendo para el carajo ya que es lo que hice acá ya hice un es una conexión media extraña la verdad que como siempre he tenido este bug de que me causa un problema ya no tengo camión de plataforma se necesita un camión de plataforma acá tengo que comprar el constructor de vía ensamblado o desensamblado que me permita empezar a construir acá así que tengo que esperar que que llegue el camión de plataforma ahí y mientras tanto bueno acá estoy intentando hacer la el diseño de la oficina de construcción ferroviaria es un poco diferente la idea es la entrada y salida propiamente tal o sea todas las líneas son para entrar y salir y acá hay un cambio de vía idealmente quiere más de uno ahora que lo pienso así que le puedo poner uno al otro lado y la razón de eso es que a veces ya termino de construir ahí entonces la razón de eso es que hay veces que tú quieres que un constructor de vía pase por delante del otro mientras el constructor de vía quiere ir para un lado entonces pero esa vía no está disponible el que está detrás de él en la fila esperando para salir a lo mejor va para otro lado y no está inter y no no que ha interferido entonces el constructor de vía va a construir primero esta línea va a conectar para allá le voy a cortar este lado y este lado porque quiero que vaya directo a construir la conexión entonces que me avise cuando la conexión esté lista acá llegó el camión y apuesto que tiene el estanque vacío no, tiene el estanque lleno ya entonces a buscar vehículo dejarlo en la oficina de construcción ferroviaria y volver para acá quien me está avisando otro edificio en fuego la radio chuta está incendiando la radio oye por acá me me pegó un incendio y y me reventó una de las oficinas de construcción perdí todos los camiones de estolva mira queda queda configurada la cuestión me pasé me pasé ya entonces este tiene no habías comprado cuatro crues más chuta ah no mandé un camión a buscar cuatro cruas pero no las trae entonces este supuestamente debería recoger cuatro cruas que compré acá tower crane ahí están a lo mejor no las puede recoger porque hay dos dos vagones de tren ya entonces ahí mandé los trenes a buscar se apagó el incendio estación de carga y descarga de ferroviaria para petróleo entonces acá hay dos en realidad por ahora necesito uno solo la gasolinera la necesito más urgente que el resto así que que me avise cuando este esté listo para configurar lo que reciba gasolina y le tengo que tirar un ducto bajo tierra ah este no permite no permite ducto por abajo tiene que ser por arriba que pesada la cuestión por arriba tendrá que ser por arriba tendrá que ser mira la conexión completa está lista acá infraestructura eléctrica ahora se va a empezar a acelerar todo un poco porque acaba de terminar de construir este almacén entonces ahora puedo venir a esta oficina de distribución ferroviaria y decirle que traiga le voy a poner en pausa el juego bien rápido que traiga todo lo que necesito para construir para acá y una vez que llegue material acá una vez que llegue material acá cambio las oficinas de distribución de construcción para que empiecen a usar los materiales de aquí se me quemó una oficina de construcción así que puse una estación de bomberos acá la estoy construyendo con alta urgencia y ya estoy trayendo con buses estoy trayendo trabajadores trabajadores extranjeros que vengan a mantener la en la cosa voy a tener que colocar una le voy a tener que traer conseguir servicios de agua potable y alcantarillado de alguna manera que es una de las cosas que me falta por acá y que vamos a hacer en el próximo episodio por acá ya no hay trabajadores se me olvidó poner un paradero me pasé ya y necesito los materiales entonces este necesita máximo de paneles necesita un siempre le pongo un 20% de 5 y 5 algo así y este será un track builder más rápido legend crane track builder 105 wow y este 70 y este 105 mira justo justo salió disponible ahora este aparentemente es un mod 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 disponible desde el si es un mod no lo no lo voy a usar tengo que investigar que que mod tengo ah tengo que traer materiales para acá entonces necesito por ahora una oficina de distribución liberé un par de oficinas de distribución para poder colocarlas por acá entonces este necesita necesita de estos materiales más combustible rango máximo el combustible se lo trae este de acá en realidad este le puede traer combustible y los materiales importarlo también estoy importando aquí y en realidad no necesito traerle componente electrónico porque no vamos a electrificar todavía lo que este necesita es gravilla así que necesito por lo menos le voy a sacar un par de esto y un damper y le voy a decir que la saque de aquí también saque de estos cuatro almacenes y traiga para acá y le voy a dar 70% este está en 80% le voy a bajar a 50% y a este le voy a decir 70% entonces ese importa de la aduana y este ocupa lo que está aquí en los almacenes de preferencia excepto la gravilla que la tengo que importar por ahora entonces a este le digo que importe solo la gravilla y traiga de todo para acá ya terminé entonces a este le puedo decir que solo almacenes combustible que me avise cuando esté vacío así puedo entrar a operar necesito esta gasolinera operando lo más pronto posible todavía estamos construyendo la conexión eléctrica cada servicio eléctrico acá yo puse otro pero si necesita conexión electricidad por fin llegó la electricidad acá tengo que hacer algo con esta oficina que se me acabó acá estoy construyendo para descargar gravilla y ojalá empiecen a circular los trenes por acá ya este está llevando paneles a 4 grados o sea va el tren completo este parece que es la capacidad máxima que tengo de de transportar este fue a buscar madera también para 4 grados combustible todavía no lo habilito el carbón ya entonces está está funcionando lo que sí se me están acabando de nuevo las las posiciones de se me están acabando las posiciones de disponible me queda un punto más y ese tendría que ser este almacén de acá para que traiga el resto de lo que necesito por acá y voy a tener que hacer líneas dedicadas para traer gravilla y traer este de acá es para traer el cemento hasta que construya una oficina de distribución por este lado que posiblemente la voy a poner por aquí mismo acá puse todo un diseño de expansión de la carretera con puente un puente por aquí arriba también lo dejé todo deshabilitado de construcción vamos a esperar primero a tener gente cerca para poder para no demorarnos tanto en recoger empleados y las construcciones van a avanzar mucho más rápido una vez que tenga trabajadores disponibles aquí cerca puedo poner la ciudad por acá y claro esta área está buena porque de aquí puede alimentar todo lo que voy a construir por este lado y también alimentar todo este lado de acá así es que ese es el plan con 4 grados llegó la luz acá sí ya tengo que hacer un espacio para desconectar desconectar uno y este también necesito un camión de aguas por aquí habían algunos que me sobran no más acá todavía me quedan un par aquí están aguas y esta paró de producir le ha pasado varias veces que para de producir porque no hay trabajadores y esto esto me preocupa mandé mira tienen vienen dos buses yo creo que lo que puede ser es que los trenes acá están parando si se pone un tren aquí a esperar el tren va a bloquear el camino acá entonces un problema de tráfico acá me puede causar puede causar un percance serio ahora como tengo un cruce acá no necesito este cruce acá al carajo y voy a quitar estas luces también ya entonces que entra un tren completo aquí si parece que cuando una de las plantas está ahora que estamos de noche estoy viendo los problemas cuando una de las plantas no está funcionando no tengo no tengo capacidad así que voy a tener que bajarle a la exportación sobre todo de noche ahora la planta está produciendo entonces ahora no hay problema pero pero si esta planta se va para el carajo la otra no tiene capacidad si exporto todo esta planta no tiene capacidad de mantener la república así que necesito otra planta eléctrica que provea más redundancia acá y tengo que ver por qué diablo se le tengo 10 buses 10 de estos micro buses de hecho vienen y se van vacíos porque están al máximo pero lo que pasa es que aparentemente hay veces que lo otro que puede ser es un problema de prioridad entonces démosle prioridad la línea directa ese entonces prioridad para pasar de largo bueno hay que ver por dónde se vienen estos buses porque si se vienen por acá qué rutas siguen ah si vienen por acá ya entonces lo que está pasando aquí es posiblemente los buses quedan bloqueados por un problema de prioridad no Gracias por ver el video. Entonces, cualquiera de estos, lo que yo me he estado dando cuenta es que a veces cuando tú observas el juego... Acá está ok. Este camino tiene que tener prioridad. ¿Por qué todavía estamos moviendo alimentos para acá? No debería tener un... Lo tiene que mantener en 50. Bueno, después veo eso. Hay que seguir optimizando la república completa. Last chance to buy. Ya, ¿cómo vamos acá? Bueno, todavía no llega la electricidad para acá. Así que le tengo que dar prioridad a este... Porque necesito energía eléctrica disponible en esta área. ¿Este se puso a construir vía o no? Mira, que soy Gil. Error. Me faltan los trabajadores. Me pasé, po. Me pasé, po. Necesito los buses más chacales. Este cae en 128. 135. Yo creo que con un par de estos... Aunque podría haber usado este 85. Y anda 85. Nah. Y acá voy a poner un paradero. No creo que necesite nada más aquí, pero... No creo que ponga otra industria acá. Posiblemente voy a tener que poner bomberos por acá. Sí, tengo que poner bomberos. Boron bombero. Coloquemos un departamento bombero aquí mismo. ¿Dónde está la cuestión? Ya estoy marcando ocupado. Llego... Después de... ¿Cuántas? Tres horas. Llego tres horas, once minutos grabando este episodio. Chuta. Me pasé, po. Me pasé, po. Es el que lo voy a poner a este lado. Porque así puedo sacar un... Un camino pa'l... Aprovechemos a comprar un... Carro bombero pa' tenerlo listo. Y este viene... A buscar... Trabajadores. Hace que deshabilito a los turistas. Los trae directo pa' acá. Y le copio la línea al otro. Entonces va a empezar a construir... Debería empezar a construir esta vía acá. Y... Y bueno, le voy a decir... Que construya una nomás primero. Que construya este lado. La línea directa nomás. Que construya. Que sea lo primero que construye. Este está apagado. La vuelta para acá. Y la conexión directa a la aduana. Y una vez que esté construido. Ahí vienen 25 trabajadores. Una vez que esté construido. Ahí puedo comprar los... Los constructores de vía grande. Y ahí suelto la cuestión nomás. Que se ponga... Que se ponga a trabajar. Ya, entonces construí este. Me faltan los dos... Las dos conexiones eléctricas. Para proveer electricidad a este lado. Mira. Mira cómo llegaron los materiales ahí. Así que... Ahora le puedo decir... A todas las oficinas de construcción... Que... La fuente de recurso... Ahora... Pueden ser esto de acá. Y bueno. El resto lo vamos a seguir haciendo... En el próximo episodio. Ya me tengo que ir. Así que... Muchas gracias a todos por... La compañía... O por ver este episodio... Nos vemos... A la próxima. Chao. Good night. And good luck. Good night.